Los pedazos rotos del espejo interior Siendo el himno de mi corazón, Miguel Y yo sigo un poco acá, un poco allá Intentando aprender, me tendrías que ver ¿Me tendrías, Miguel? Miguel, te extraño Suficientes veces al año Para poder aprender, a seguir, vivir Los otros son los grises, aprendices de él Rojones Pareces el raya rojones Si tenías algo que decir Yo decía dos veces Que tenía buena piña, Miguel Y sabía a quién acostar, a quién regalar I can't olvidar Vivir Nos enseñaste a todos Un poco de sentido De la cena musical El baile Edir, el baile